Hoy en GangaVidad te vamos a hablar sobre una de las mayores ofertas que se pueden disfrutar en la actualidad, un producto que debería tener cualquier persona o familia que se precie si suele utilizar internet con asiduidad, Amazon Prime. Te vamos a explicar qué es, las ventajas que ofrece, cuánto cuesta y sobre todo, lo más importante, si merece la pena. Encontrarás un enlace en la descripción y en el primer comentario por el que te podrás registrar con una prueba completamente gratuita de 30 días. Comencemos. Amazon Prime es un programa de suscripción anual de la tienda online Amazon con un precio de 49,90 euros desde el 15 de septiembre de 2022 que, si bien es cierto que nació como simplemente una forma de conseguir envíos gratuitos y con una menor duración, la compañía ha ido ampliando su catálogo con los años, hasta llegar a convertirse en la excelente oferta que es hoy en día. Dentro de su gran gama de servicios de todo tipo, podemos encontrar, el número 1, envíos rápidos, seguros y gratuitos. Si eres una persona que compra mucho online, claramente te merecerá la pena esta suscripción simplemente por sus envíos gratuitos en todos sus productos con la etiqueta de Amazon Prime. En cuanto a los envíos rápidos, tiene disponibles millones de artículos que podrás recibir en un día e incluso el mismo día que hagas tu compra, además de que también hacen envíos los fines de semana y, en caso de que no te vaya bien, podrás recogerlo en uno de sus casilleros o un punto de recogida, consiguiendo así una amplia flexibilidad en todos tus pedidos. Es cierto que depende de donde vivas, a veces los pedidos te pueden tardar un poco más, pero gracias a la eficiente red de distribución de esta compañía, los envíos son muy rápidos en casi toda España. El número 2, Prime Video. Con el servicio de streaming de Prime Video, podrás disfrutar de cientos de películas y series, incluyendo tanto producciones originales de Amazon como de otras productoras, de forma completamente gratuita en cualquiera de tus dispositivos, smartphone, tablet, smart TV, el Fire TV Stick de Amazon o en tu ordenador. Su catálogo es uno de los más extensos de todos los servicios de streaming que hay en la actualidad, contando con series como The Big Bang Theory, Aquí no hay quien viva, Los Anillos de Poder, Vicky Blinders o The Voice, y películas tales como Regreso al Futuro, La La Land, After, El Club de la Lucha o Morbius, entre otras. Por si fuera poco, en caso de que eches algún contenido en falta, puedes también alquilar o comprar películas, e incluso suscribirte a otros canales de televisión, aunque esto no se encuentra dentro del servicio gratuito. El número 3, Prime Gaming. Si eres un amante de los videojuegos, cada mes podrás conseguir contenido exclusivo en juegos de ordenador, tanto juegos completamente gratuitos por un tiempo limitado como DLCs, accesorios o cofres limitados para juegos online. A través de esta suscripción han regalado juegos como varios Assassin's Creed, Far Crys, Elder Scrolls, Plantas vs Zombies, juegos de Star Wars, Battlefields y cientos de otros juegos más, al igual que skins para Valorant, dinero para GTA V o cápsulas para el LOL. Para acabar, dentro de este servicio también se incluye una suscripción a Twitch, con la cual podrás apoyar a uno de tus creadores de contenido favoritos cada mes y de forma completamente gratuita. Podrás regalarle dinero a eBay, Auronplay, DeGref o a cualquier otro streamer que sigas. Wow. Recuerda que encontrarás un enlace en la descripción y en el primer comentario por el que te podrás registrar con una prueba completamente gratuita de 30 días. El número 4, Prime Music. No hay nada más molesto que la publicidad cuando estás escuchando tus canciones favoritas. Con Prime Music podrás escuchar más de 2 millones de canciones hasta 40 horas de música al mes de forma completamente gratuita, desde cualquier dispositivo y sin anuncios. Asimismo, dispondrás del modo sin conexión para poder escuchar tu música cuando no tengas ni Wi-Fi ni datos, como por ejemplo cuando estás viajando. Ahora bien, a diferencia del servicio de Music Unlimited, no podrás escuchar listas de reproducción personalizadas, escuchar los últimos lanzamientos ni tampoco recibirás recomendaciones personalizadas, para ello tendrás que contratar este otro servicio, del cual te hablaremos en un futuro vídeo. El número 5, Prime Reading. Quizá no te gustan tanto los videojuegos, las películas o la música, y prefieres disfrutar de un buen libro. Si es el caso, entonces Prime Reading es para ti. Amazon empezó como una tienda de libros online, así que no podían olvidarse de sus fieles lectores, de tal forma que dan acceso a enormes descuentos para que puedas comprar tus propios libros y leerlos en casa y también a su amplio catálogo de libros gratuitos, los cuales podrás leerlos tanto en tu móvil como en tu tablet con la aplicación de Amazon o directamente, en tu lector de libros Kindle, del cual también hablamos en un vídeo hace un tiempo. De nuevo, igual que pasa con Prime Music, si quieres gozar de absolutamente todos los libros que tienen, debes contratar otra suscripción específica para ello, pero no te preocupes, en un futuro también haremos un vídeo específicamente para ella. El número 6, Amazon Cloud. Dentro de este servicio englobamos dos distintos. En primer lugar Amazon Photos, que te da acceso ilimitado a la nube de Amazon para guardar todas las fotos que quieras pudiendo así acceder a ellas desde cualquier lugar o dispositivo y tenerlas en un lugar seguro, liberando también espacio en tu teléfono, y Amazon Drive, que te añade 5 gigas extra para guardar cualquier tipo de archivo, ya sean vídeos, programas, audios o cualquier otra cosa que se te ocurra. Servicios como estos ya los ofrece Google o Microsoft, pero nunca está de más mencionarlos. Suscríbete a Gangavidad para ver más vídeos sobre los mejores productos de Amazon. El número 7, Amazon Fresh y Prime Now. Para algunos sitios específicos de España, como es el caso de Madrid o Barcelona, Amazon también tiene un servicio de entrega de comestibles que los miembros de Prime podrán usar para tener su compra en menos de dos horas. Además, con Prime Now, podrás comprar tanto artículos comestibles como no comestibles, de tal forma que si necesitas hacer la compra y no te apetece ir al supermercado, puedes pedirla por este servicio. Los costes de envío son de 4,99 euros por entrega, pero para pedidos superiores a 50 euros, los costes de envío se eliminan. Recientemente también se ha añadido a este servicio los supermercados día, así que tiene todavía un mayor número de productos. El número 8, Prime Day, Prime Student y otras ofertas. Si eres cliente de Prime, podrás disfrutar de una amplia gama de ofertas de todo tipo. Por ejemplo, gozarás de acceso prioritario a las ofertas Flash, las cuales tienen stock limitado y ofrecen grandes descuentos, al Prime Day, que son unos días al año que se reservan para hacer ofertas exclusivas a todos los integrantes de la membresía, pudiendo encontrar artículos rebajados hasta un 50%, Amazon Familia, que ofrece descuentos de hasta un 15% en pañales, comida para bebés y otros artículos para niños, y por último Prime Student, que además de reducir la membresía en un 50%, también incluye descuentos a una amplia selección de productos para estudiantes, como en artículos de la marca Vico Libros. Claramente, para las compras online no hay nada mejor que Amazon Prime. Después de mostrarte todos los servicios que incluye Amazon Prime en su suscripción, ha llegado el momento de lo más importante, decidir si merece la pena o no. Cuando la gente ve la excelente oferta que supone esta suscripción, suelen quedar fascinados con cómo esto puede costar 49,90 euros al año, es decir, unos 4,15 al mes. Igualmente, te vamos a comparar este precio con el de otros servicios, para que te hagas una idea de la ganga que es. Por ejemplo, si sueles pedir muchas cosas por Amazon, su envío estándar es de 3 euros, por lo que a nada que hicieras dos pedidos al mes, ya te saldría a cuenta económicamente, obviando el resto de servicios. Si comparamos el precio de los servicios de streaming, el plan más barato de Netflix cuesta 8 euros, y los más baratos de HBO y Disney plus 9 euros andos, por lo que estarías consiguiendo una excelente plataforma de vídeo por un precio ridículo. Incluso aunque duplicaran el precio de Amazon Prime, todavía seguiría teniendo el mismo precio que Netflix, sin contar todos los otros servicios, que no son precisamente pocos. Si después de todo crees que una oferta tan buena es imposible que exista y no te fías demasiado, no te preocupes, porque como te hemos dicho encontrarás un enlace en la descripción por el que te podrás registrar con una prueba completamente gratuita de 30 días, de tal forma que una vez lo pruebes, si no te gusta podrás desuscribirte sin ningún coste. Estos han sido todos los beneficios que podrás conseguir con la suscripción de Amazon Prime. Dinos cuál ha sido el servicio que más te ha gustado de Amazon Prime, y comparte tu experiencia con otros usuarios en los comentarios, de esta forma podrás ayudar a otras personas a decidir si tomar esta oferta o no. Suscríbete a GangaVidad para ver más vídeos sobre los mejores productos de Amazon, dale a me gusta y comparte este vídeo con tus amigos. Dicho todo esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.